Y otra más, otra noche solo, sin querer dormir. Aquel lugar parecía distinto, había magia allí. Observé aquellas paredes con curiosidad. Me detuve frente a aquella foto típica escolar. Me acerqué y vi en tu mirada algo especial. Y sentí como me llamaba la tercera por la izquierda en mí. Me invité a salir del cuadro, te abrazaste. Les trompe el enigma inerte de tu quietud. Eras papel, ahora ya eres vida. Yo te latí y sentí como tú me amabas. La tercera por la izquierda en mí. Vente a mi mundo o déjame en el tuyo. Crisionera enmarcada. Eres real como nada ni nadie. Crisionera enmarcada. Crisionera enmarcada. Ya ves, llegué setenta años tarde. Pensaste en mí. Y sentí como tú me amabas. Y sentí como tú me amabas. La tercera por la izquierda en mí. ¡Eres, llegué! Eras papel, ahora ya eres vida. Y ahora ya eres vida. ¡Yo te latí y sentí como tú me amabas! Ya pensé que setenta años tarde. La tercera por la izquierda en mí. ¡Eres papel! ¡Gracias!